Ay, que sabor amargo Sabor amargo yo siento en tus labios cuando tú me besas Y ya no me quieres de cual fue el motivo pa' que me olvidaras Sabor amargo dejaste en mi vida cuando te marchaste Me dejaste solo el saborcito amargo de la decepción Yo ya no te quiero, me lo repetiste muchas, muchas veces Y mataste todo aquel amor tan grande que sentía por ti Cuando tú te fuiste mis ojos lloraron lágrimas de sangre Un sabor amargo me dejaste El sabor amargo de tus besos me siempre llevaré Un sabor amargo me dejaste El sabor amargo de tus besos me siempre llevaré Sabor amargo yo siento en tus labios cuando tú me besas Si ya no me quieres de cual fue el motivo pa' que me olvidaras Sabor amargo dejaste en mi vida cuando te marchaste Me dejaste solo el saborcito amargo de la decepción Yo ya no te quiero, me lo repetiste muchas, muchas veces Y mataste todo aquel amor tan grande que sentía por ti Cuando tú te fuiste mis ojos lloraron lágrimas de sangre Un sabor amargo me dejaste El sabor amargo de tus besos me siempre llevaré Un sabor amargo me dejaste El sabor amargo de tus besos me siempre llevaré Un sabor amargo de tus besos me siempre llevaré Un sabor amargo de tus besos me siempre llevaré Un sabor amargo de tus besos me siempre llevaré Un sabor amargo de tus besos me siempre llevaré Un sabor amargo de tus besos me siempre llevaré Un sabor amargo de tus besos me siempre llevaré Un sabor amargo de tus besos me siempre llevaré Un sabor amargo de tus besos me siempre llevaré